Hola, bienvenida, bienvenida a Susurro del Papel Hola, buenas noches chicas con el trabajito que me voy a coger Pone la luna ahí, ahora viene el nubarrón y me la tapa Vamos a la mesa Hoy os traigo un haul pequeñito de un bazar y de Aldi Y quiero enseñaros lo que me he traído de cada uno Bueno, voy a empezar por Aldi porque la verdad es que son cuatro cosillas Y os lo voy a enseñar Mira, cogí esto que costaba a 1,49 y a mi le costó a 1,15 Y son arandelas adhesivas Y son plastificadas, mira, las hay en blanco, en azul y en transparente Y trae una, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis carillas Y las cogí en Aldi que ya estaban en oferta Serían de una vez pasada Y mira, a mí esto no me viene mal Y dije, bueno, pues lo voy a coger Que me costaron a 1,15 ¿Veis? Pues esto lo cogí de Aldi Y también cogí por 3,99 Ya sé que ha pasado la Pascua Esto fue así Que traen seis rollos de washi De 20 milímetros A ver, trae seis rollos en cuatro anchuras diferentes De 5 milímetros hasta 20 milímetros Para superficies lisas Y paso a enseñaroslo Que ya la tendréis más que vista Son de Pascua, ¿vale? Aquí pone Rabbit Follow Rabbit Y son estas Que para Pascua Para el año que viene Pues ya los tengo Y me costaron 4,99 euros ¿Veis? Y entonces trae el verde El dorado Y el Y el Que son metalizados Y el Pues no sé Es como un rosa Como un rosa metalizado Sí En chiquitito Este de florecita Que es un poquito más ancho Este que es el amarillo Que es de los normales Que es el que pone Rabbit Y Follow Y este de los conejitos Que es el más ancho Que es de 20 milímetros Pues esto Lo cogí allí Como yo este año Bueno En Pascua Pues no No he podido salir ni nada Pues lo he visto ahora Y me gustó Además yo Los metalizados Lo utilizo mucho La verdad Es que sí Incluso más que los otros Bueno Pues esto Y después vi que tenían Pues esta cinta Que es un pack De cinco unidades Trae Tenían un montón De colores Y un montón De dibujitos Trae aproximadamente Tres metros Y son de 10 milímetros Y trae Cogí esto De la gama De banderrosa A lila ¿Veis? Y cada uno Tiene un dibujo distinto ¿Veis? Pues no sé Hay uno de corazón Dos de corazones Que para San Valentín Vienen muy bien Este es de rosas Que primero Trae un dibujito de rosa Este trae otro dibujito Bueno Ahí lo voy Y cogí también Estos Que van En En rosa Blanco Con mariquita En rojo Y negro ¿Veis? Bueno Con mariquita Y estos que son así Y cada uno Costaba dos y pico Dos con algo Este también trae corazones Este trae los narices Me parecieron monos Y no tengo que esperar Si es de AliExpress Tarda mucho en llegar Y entonces pues Los cogí Bueno pues Estas fueron Las cosillas Que Que cogí allí Ah no 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 Estas fueron las cosillas Que cogí en Aldi Pero cogí una cosa Que no me he traído a la mesa Pero me voy a levantar Y voy allá por ella Ya sabéis Que a mí me encantan Las furgonetas van Y mirad lo que encontré allí Las ruedas Van vueltas Mira Y son galletas de mantequilla Y la lata me pareció Monísima Y entonces se abre por el techo Y se abre así Para acá Y digo No me voy a comer las galletas Hasta que Enseñen las furgonetas Vamos a abrirla No creo Mira Con el símbolo de la paz ¿Veis? Y Esto está aquí Tiene aquí Tiene Y traen galletas de mantequilla Que me encantan Son las galletas Que más me gustan Ajá ¿Veis? Y el techo Se abre por mi techo Y estas son las galletas Que traen Y me gustó La cajita Y Y dije Bueno Pues me las voy a llevar Y me gusta un mogollón ¿Veis? Me parece súper chula Y además Que hambre y todo Que rueda Pasa que no la ve en rosa Solamente la ve en este colo Pero también me gusta Mira Es que se ha quedado abierto Por aquí ¿Veis? Y me parece súper súper Que es lo más Me gusta un mogollón Pues esto también lo cogí de alguien Y ahora En bazares O en el bazar Mira Cogí Flores Este Este paquetito de flores Que pone flores para manualidad Y vale 99 céntimos Cogí Esto de nubecitas Son nubecitas de De madera Cuestan 99 céntimos También cogí un paquetillo Tampoco es que Cogiera mucho ¿Eh? Pero bueno Amos verdades Así que sí que cogí Cogí esta anclas dorada Que son chiquititas Son char de anclas doradas Porque doradas no La verdad es que casi no Ten un char Este otro de anclas plateadas Que me costó 59 céntimos Y traen A ver Una, dos Tres, cuatro, cinco Traen cinco unidades Y esta no sé si se puede abrir No Estas que son más grandecitas Traen cinco Y son estas Que me parecen muy bonitas Había más Había muchas anclas Y además tengo todas estas Que son chiquitas Vamos a ver Al final ¿Veis? Que son muy chiquitas Pero son en doradas Mucho más chiquitas Vamos Al lado de la otra La otra es su madre ¿Veis? Mira No tiene nada que ver Y Y bueno Cogí un paquetillo de cada Ya os digo que Esta había mogollón Doradas no Doradas son Las únicas que vi Y dije Bueno pues las voy a coger Y me las llevo Una pintura latiza De este color Porque quiero hacer un trabajito Es el marrón tostado De Artix Y no me acuerdo Lo que costó No sé Fueron dos euros O un euro y pico No me acuerdo Esta La cogí Y cogí Este pegamento O esta silicona ¿Vale? Que Digo Bueno pues Ya la tengo Me va a hacer Las veces Del bloco Compré Un De Un paquete De cartulina en A4 En blanca De 185 gramos Aquí lo pone ¿Vale? Y este que es un rosa Empolvado Que igual Es de 185 gramos Y estaban bien de precio Y me traje Uno de cara Y después compré Mira Que me lo cogió la mujer Con esta gomita Suspita Esta cartulina En plateada Que va a hacer Los rayos Esta plateada Liso Esta en dorada Y esta en dorada Como con Como con puntitos Como No No Perdón Lleva Estrellita A ver No sé Porque Estoy haciendo Un proyecto De verano Para un inter Y Y me va a hacer falta La plateada Que La voy a poner Plateada Y la dorada Pues la compré Pues son Daños colaterales Ya que va Dije bueno Pues ya Y las cogí allí En el bazar Y también Estaban bien de precio Y por último Cogí Dos letras Que llevan los leds Que no se Son desmontables Y cogí La letra M ¿Veis? Que si queréis Ver como Yo hago Estas Estas letras Con leds Que no se desmontan Tenéis Vídeos En el canal ¿Vale? Cogí la M Y Y esta otra Que es la L ¿Vale? Y Estas me cuestan Cada una A A nueve y pico Creo A ocho y pico No me acuerdo bien Lo tiene allí puesto Pero como tiene las dos Nunca me acuerdo De cuál es una Y cuál es otra Una valen A seis No sé si me costará Me parece que valen Ocho con noventa O algo así O Sí, ocho con noventa Creo que vale Bueno, pues cogí Estas dos Y ya está Esto fue Todo lo que Lo que compré Con muchas compras ¿Veis? Me corté muy Muy bien Pues esto fue Todo lo que cogí En Aldi Y en un bazar De aquí Junto con la Cantulina y tal Pues nada Si os ha gustado Y me queréis Da un like Yo que Os lo agradezco Y Gracias A las nuevas Suscriptoras Gracias A todas las que estáis Siempre ahí Apoyándome Y Nos vemos muy Muy pronto Chao Cuidado Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.